Mayaki, mayaki, mayako Aló, salud, soy yo, un haidúk Si te rog, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Aló, aló, soy yo, un Picasso, mi amor Aló, salud, soy yo, un viang Calma, salud, soy yo, un gozo Hmm, hazloanız, si te rog Чco, mam, dale意 Calma, dale a �セ exactly Martina, dale a dosar gourmet Y anda thought it could be Si te rog, mi bisogna No baje, no ma no baje, no ma no ma no baje Te putas, chica más harina Nada es para él o quita Pesun, Pesun, Tecid, Arquim